El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca se siente optimista con los anuncios del ministro de Agricultura con el aporte del 70% de las inversiones para culminar las plantas procesadoras. Optimista. Tres cosas fundamentales se dieron en ese ejercicio. La primera, esa posible inversión de un 70% para la terminación de lo que son las plantas agroindustriales. Es algo que hemos soñado los araucanos y que muy seguramente con lo que se planteó allí, pues esperamos que sea así. Estamos mirando que se aprueben los proyectos, lo que ofreció el ministro en el tema de la parte técnica, pues esperamos que se cumpla. Y frente a lo que hemos querido, pues ese es un punto fundamental. Dos, esa posible inversión que viene en lo que tiene que ver con las cadenas productivas. Yo soy un convencido que Arauca necesitamos fortalecerlo ahí. Según el presidente de la Asamblea de Arauca, Carlos Hernández, en el mes de enero se iniciarán los trabajos de las mesas con los funcionarios del Ministerio de Agricultura. La mesa técnica que sería el inicio de todo este proceso, la mesa técnica que se programó para el mes de enero, donde se habla o se planteó abiertamente por parte del ministro, y es que vamos a trabajar todo el Ministerio de Agricultura aquí en el departamento de Arauca. Entonces, si uno suma ese potencial que existe ahí de voluntades, y como se lo dije a él, se dan las cosas, definitivamente es la ruta que queremos, y por ahí el ejercicio político, el ejercicio administrativo, como lo planteó el gobernador en su tema de gestión, pues muy seguramente va a ser beneficioso para Arauca. El líder político aseguró que con esta inversión se pondría en marcha la economía en esta región del país. Bueno, más que la economía, yo le digo, o sea, por lo menos la potencializamos, porque es que estamos hablando de unos sectores específicos, estamos hablando todavía de unos temores claros, que una cosa es la inversión para la puesta en marcha, pero también acordémonos de algo, Carlos, y tiene que ver con los modelos administrativos, o sea, el modelo de negocio. Eso también es fundamental y tiene que ir de la mano. Entonces, si bien es cierto, por un lado camina lo administrativo, por el otro lado tiene mucho que ver los modelos de negocio que le permitan dos cosas fundamentales, que trasciendan y no vayan a quedar como inversiones ahí, grandes inversiones que nos van a traer problemas en tiempo hacia adelante, pero que si se habla con planteamientos sociales, el valor agregado al productor, y obviamente bajo un buen modelo de negocio, pues la cosa camina para bien y se va a notar en la economía del departamento. Positiva, yo la verdad me vine muy optimista, le agradecí al ministro toda su voluntad, porque de cierta forma es la segunda vez que viene y el discurso es coherente. Mientras el discurso sea coherente, mientras podamos trabajar mancomunadamente, la cosa puede funcionar bien para Arauca. En el mes de enero, se iniciará con la inversión del 70% para la acumulación de la planta de plátanos y frigorífico de Arauca.